¡Suscríbete al canal! 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 Bueno mi gente, vamos a estar pendientes próximamente, ahora mismo no tenemos a nadie más en la línea, estás pendiente que vamos a regresar en breve con otro live directamente desde Salinas de Speedway, recuerda que todo esto te lo lleva a cada son, porque siempre tenemos mucho más y diferente para ti. Estamos en la primera ronda eliminatoria mi gente. ¡Gracias! Bueno, vamos a ver mi gente, vamos a continuar con la primera ronda eliminatoria. Vamos a ver si el audio lo coge. Vamos a ver si lo coge, vamos a ver si lo coge. La Golf corrió 10.6 a 132 millas, está dura la Golf. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ea se quedó Agastorio! ¡Gracias! el músico me dio falta problemas de dirección para los hermanos nazarios se eliminan porque con problemas No hay problema en bolsín. 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 No hay problema en bolsín.